Ella baila como nadie Yo estoy bien seguro que si yo no aprendo ella me va a dejar Pegadito, pegadito, pegadito baila esa copia Y yo no puedo seguirle el pasito Y yo le digo que baile pegadito para ir al ritmo de tu corazón Pegadito, pegadito, pegadito baila esa copia Y yo no puedo seguirle el pasito Y yo le digo que baile pegadito para ir al ritmo de tu corazón Bailamos, bueno pegadito mama Ella baila como nadie Ella baila sin parar Y cuando vamos a baile como yo No baila, no me quiere hablar Yo la quiero con el alma Llego en mi corazón Y le juro que esta noche voy a hacer para ella un bailador Pegadito, pegadito, pegadito baila esa copia Y yo no puedo seguirle el pasito Y yo le digo que baile pegadito para ir al ritmo de tu corazón Pegadito, pegadito baila esa copia Y yo no puedo seguirle el pasito Y yo le digo que baile pegadito para ir al ritmo de tu corazón Pegadito, pegadito, pegadito baila esa copia Y yo no puedo seguirle el pasito Y yo le digo que baile pegadito para ir al ritmo de tu corazón Pegadito, pegadito, pegadito baila esa copia Pegadito, pegadito baila esa copia Y yo no puedo seguirle el pasito Y yo le digo que baile pegadito para ir al ritmo de tu corazón El ritmo de tu corazón El ritmo de tu corazón El ritmo de tu corazón Y yo le digo que baile pegadito para ir al ritmo de tu corazón Y yo le digo que baile pegadito para ir al ritmo de tu corazón Y yo le digo que baile pegadito para ir al ritmo de tu corazón Y yo le digo que baile pegadito para ir al ritmo de tu corazón Y yo le digo que baile pegadito para ir al ritmo de tu corazón Y yo le digo que baile pegadito para ir al ritmo de tu corazón Y yo le digo que baile pegadito para ir al ritmo de tu corazón Gracias por ver el video.